Por segunda vez consecutiva, bueno en el primer tiempo tapó mano a mano a Viatri, ahora la saca del ángulo, el cabezazo, gol, 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 Varela, se fue el partido, se fue el campeonato, Varela, gol del partido Maldonado, 1, Nacional 0, señoras y señores, se nos fue el partido Menchi y con este gol se está yendo el campeonato. Y merecido, merecido Maldonado, merecido el gol del triunfo, han hecho más por el partido que un Nacional que está peleando allí arriba, que quiere meterse en la definición del campeonato y que la verdad con lo que vimos hoy no le tendría que dar ni para estar ahí donde está, porque la irregularidad de este equipo a lo largo del año ha llevado a que, a esto, ¿no? A que puede conseguir los resultados en dos partidos, pero va a venir un partido, ¿dónde va a pasar esto? Donde flaquea en lo futbolístico, en la actitud y en el resultado. Esta vez 1 a 0, faltan pocos minutos, no veo por dónde Nacional puede resolver esta situación. Varela el gol, después que Polenta perdió la marca de Varela en ese mano a mano en el área que se da entre zagueros y defensores y atacantes, Varela le gana, le anticipa a Polenta, un cabezazo de golpe al piso y un Martín Rodríguez que había sido figura nacional en esta, tiene una contención bastante endeble, ¿no? Podía haber hecho mucho más Martín Rodríguez que no pudo poner sus brazos fuertes y sacarla. Gana Deportivo Aldonado 1 a 0, quedan 11 minutos para el final y aparte juegan con un hombre más en la cancha. Se nos va el partido, se nos va el campeonato, se nos va el año, que va a terminar siendo un gran fracaso para nuestro querido Nacional, porque cada vez que Nacional pierde campeonatos, pierde posibilidades y uno hace el balance como siempre, bueno, vamos a estar diciendo que este año fue un gran fracaso, evidentemente, desde lo deportivo, en un año para el olvido, sinceramente.